Una nueva semana compartiendo con ustedes y la última del mes de septiembre de Ver para Creer, aquí en la pantalla de Canal 5, también a través de las redes sociales para todos quienes nos acompañan semana tras semana, ya con los primeros calores y la temperatura que comienza a mejorar de a poquito, eso también hace que muchas cosas comiencen a suceder en el panorama político, social, entre otras tantas. Y vamos a estar repasando muchas de esas en la jornada de hoy. Problemas hay muchos, ni que hablar, y algunos los estaremos abordando en un ratito nada más. Pero vamos a comenzar con cuestiones que de alguna forma afectan a todos los salteños, pero sobre todo a la zona norte de la ciudad, a los vecinos. Hablamos de las avenidas Ramón J. Vinci y Apolón de Mirbeck. Seguramente muchos recordarán que la semana pasada, sobre todo, autoridades de la Intendencia de Salto, tras una serie de mensajes que habían llegado a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación, reclamando o informando de que la actividad de la obra estaba completamente detenida hacía ya unos cuantos días. Bueno, el secretario general de la Intendencia dijo que había existido un problema entre la empresa y sus empleados en cuanto al no cumplimiento del pago de los jornales debidos y que los funcionarios, en realidad, como media gremial, lo que habían determinado o decidido era paralizar las obras. Lo que se había cumplido en una serie de instancias en el Ministerio de Trabajo, en las oficinas aquí en Salto, y se había alcanzado una especie de preacuerdo donde los trabajadores le dieron un plazo de 24 horas a la empresa para que se pusiera al día con sus obligaciones y retomar así los trabajos. Lo cierto es que eso no ocurrió. El plazo venció, la empresa no pagó, no se puso al día y hoy llevamos, si no me equivoco, creo que más de tres semanas de paralización total de las obras, lo que por supuesto molesta y mucho y por sobre todas las cosas a los vecinos que están con una obra sin terminar, con tierra, con todo lo que eso conlleva, tanto días de lluvia como días donde pasa mucho tiempo sin llover justamente. Y hay una preocupación generalizada, pero que también alcanzó al ámbito político. Por eso es uno de los primeros temas que vamos a estar hablando en esta noche con María de los Ángeles Márquez, que nos está acompañando como dirigente de la lista 20-115. Y a quien agradecemos que nos esté visitando nuevamente, María. Sabemos que la preocupación es compartida, que muchos de los vecinos que tú conoces, además, allí en la zona, han presentado o han elevado ese reclamo y ustedes a la vez hicieron un pedido de informes a la Intendencia. Correcto, sí, buenas noches. Sí, es así. Están así lo que planteás, que tuvimos que hacer junto a la compañera Liriana Filonenko, un pedido de informes por acceso a la información pública, a la Intendencia, porque nosotros entendemos que el problema no es solo de los empleados con la empresa, entendemos que el problema es de la Intendencia. O sea, que hay una responsabilidad del gobierno departamental. La responsabilidad y lo queremos explicar por qué. Aquí la responsabilidad no es de OPP, que es el que pone los dineros, y la responsabilidad no es de los trabajadores solamente que son los que la realizan. Fíjense que la Intendencia no pone ni el dinero ni los funcionarios, que es lo que tiene que hacer. Solamente debería controlar que se realice la obra. Y justamente es lo que no ha hecho, ¿verdad? Entonces, nos preocupa muchísimo y lo que hicimos fue hacer un pedido de informes para enterarnos qué es lo que está pasando y por qué no han controlado correctamente la obra. Y allí nos fuimos enterando, al mirar el pliego de esta licitación que tuvo que hacer la Intendencia, porque fue lo único que tuvo que hacer la licitación. No la tiene que pagar, no tiene que poner sus funcionarios, nada. Hacer la licitación. Que se presentaron tres empresas para hacer esta obra. Es una obra de gran porte, una obra importante. En un lugar, como vos decís, muy neurálgico de la ciudad, con gran tránsito, donde también pasa tránsito pesado para la ruta, por ejemplo. Entonces, claro, el polvo es continuo, la molestia de los vecinos es continua comiendo polvo, con problemas respiratorios, problemas visuales. Hace cuatro días con un accidente de tránsito, lamentamos, por un joven accidentado que todavía tiene secuelas. Entonces, ¿qué preveíamos que iba a pasar esto? Con poca iluminación a la noche, realmente, con nada de señalización, no hay inspectores que estén allí, ya que están suspendidas las obras, por lo menos amenizando la situación para que esto esté un poco mejor. Las molestias no son solo de los vecinos, sino de todos los que transitan. Esto se está agravando muchísimo. Y recordemos que la Intendencia dijo que este trabajo se iba a estar terminando en cinco meses. Sí, ese era el plazo. Entonces, a la empresa que se le adjudicó la licitación, se le adjudicó porque el plazo que ellos planteaban para hacer la obra eran cinco meses. Nosotros miramos que las tres empresas que se presentaron, las otras tenían un plazo razonable, porque es una obra de gran porte. Planteaban 20 meses de finalización, porque lógicamente la obra era una gran obra. Estamos hablando de una avenida importante que ya se había levantado dos veces y que se había vuelto a romper. O sea, necesitaba un arreglo importante. Cuatro veces más tiempo de lo que ofreció la española. Cuatro veces más tiempo eran las otras dos obras de lo que ofrecía esta empresa que le dicen la española. Tiene otro nombre más largo, pero ese es su mote. La verdad es que entendemos que las otras dos empresas eran más razonables el plazo que ofrecían. Y que además tenían mejor puntaje de antecedentes que esta empresa. Por eso nos preocupa y hacemos preguntas sobre los antecedentes de esta empresa. Porque nosotros esta película ya la vimos, Rodrigo. La vimos cuando pasó, por ejemplo, con el camino de acceso a termas de Arapay. La Uliudín. No, que con otra empresa pasó lo mismo. Tuvieron que suspender las obras, no le pagaron a sus funcionarios y la empresa tuvo que suspender y tuvieron que bajar el contrato porque no pudieron terminar la obra. Bueno, estamos viendo la misma película acá. Entonces, ¿esta empresa va a poder terminar la obra? Son todas preguntas que le estamos haciendo al señor Intendente que aún está en plazo de contestarnos el pedido de informes. A nosotros nos preocupa mucho. La gente está pasando muy mal la de esa zona. Pero no solo esos vecinos, sino todos los que transitan, todos los que entran por la ruta. O sea, estamos hablando de escalones de más de 30 centímetros de diferencia. Para un auto, el mayor mal es que le toque el piso del auto. Pero para los birrodados, las motos, las bicicletas y para las personas que van caminando. Sobre todo los días de lluvia. Pedregullo suelto. Aumenta mucho. Tierra, el barro. Es caída en fija. Es un peligro. Son accidentes que pueden realmente terminar en una tragedia. Ahora, busco, tomo como referencia algunas declaraciones del Secretario General que de la Intendencia es quien ha salido a hablar al respecto y él aclaraba de que el 85% de los fondos los aporta OPP y un 15% la Intendencia. La Intendencia lo único que aporta son justamente los aportes a BPS de los funcionarios. El dinero íntegro de lo que es la obra en sí viene a través del Fondo de Desarrollo de la Intendencia. Viene a través de OPP y está la plata. Porque si nosotros decimos, el problema es que no hay plata para hacer la obra, bueno, se entiende. La plata está... Eso fue aclarado por el mayor regidor de Cunia que además es uno de los coordinadores regionales de OPP que dijo que el dinero llegó en tiempo y forma. Está todo el dinero en tiempo y forma. Entonces, si el dinero está, ¿qué es lo que está pasando? Está faltando justamente el control, el contralor, por ejemplo, de las finalizaciones de obra. Que es otra pregunta muy delicada que le hacemos a la Intendencia. ¿Quiénes están encargados a la Intendencia de dar finalización de obra? De cada tramo de la obra. ¿Quiénes son? Son el director de obras. Porque para nosotros, ni Elvio Machado, ni Alberto de Mora están calificados para eso. Debería ser un ingeniero civil. Tiene que ser alguien que tenga... Por ejemplo, nosotros necesitamos saber número de funcionarios, funcionarios, qué capacidad tiene, qué capacitación para poder dar finalizaciones de obras. Porque si no, ¿qué nos va a pasar si no? Dentro de dos o tres meses vamos a tener Apolón. Y J. Vinci, nuevamente rota. Nos pasó ya con Asensio, que la levantaron seis veces, ¿no? Bueno, y ahora está toda rota, llena de pozos de nuevo. No queremos que pase lo mismo con Apolón. Pero el problema es que una obra que se anunció que en cinco meses iba a quedar pronta, llevamos casi once meses, que empezaron con retraso ya la obra. En diciembre. Once meses y la obra no está pronta. ¿Qué va a pasar con esa empresa? ¿Se va a llamar a una nueva licitación? ¿Van a seguir con reuniones? Porque anunciaron que va a haber una nueva reunión con la directiva de la empresa. ¿Van a llamar a una nueva licitación? ¿Se les va a bajar el contrato? Ellos tienen una garantía, porque para presentarse tuvieron que presentar una garantía. La garantía se va a hacer cargo. Los que están acá realmente pasando mal son los salteños. Porque al final del día se corta por el hilo más delgado. Los que pasan mal son los salteños. Y sobre todo los que están en el tramo entre Camino del Éxodo y... Sí, claro. Y la ruta toda, porque en realidad está pasando mal un tramo larguísimo ahí. Es toda la parte entre la costanera, todo lo que es J. Vinci, Apolón, la rotonda que está realmente destrozada, los canteros finos, aguas hervidas que están saliendo ahora por el levantamiento de tierra que tiene hacia los dos costados la avenida. Es impresentable. Nosotros presentamos fotos también. El que no ha ido, realmente se quiere ir a mirar. Es lamentable la situación. Haciendo un poco de memoria breve, la empresa, la española, si alguna vez la escucharon nombrar, porque no es una empresa salteña, ni mucho menos. No, no, es del sur. Es una empresa que estuvo trabajando durante mucho tiempo, si no me equivoco fue en el periodo pasado, e incluso algunos meses del actual periodo, en la reparación de caminería rural. Correcto, tiene experiencia en caminería rural. Y a nosotros nos asombró, porque en el pliego incluso dice que tienen preferencias las empresas locales. Y había empresas locales. Y se presentaron dos empresas locales. O sea que dos de las tres eran locales. Poco y Lardone, dos eran locales, y no se les dieron preferencia a las locales. Incluso tenían mejor precio. Y plazos más largos las empresas locales. Y se les dio a la empresa que no era local. O sea que no se cumplió con esa preferencia, que decía el mismo pliego que lo hizo la Intendencia, el pliego, ¿no? Sí, claro, claro. La verdad que nos sorprendió. Bueno, decíamos nosotros, será que tiene mejor antecedente. Entonces fuimos a los antecedentes. Cuando vamos a los antecedentes, tiene menores antecedentes, en puntuación, tiene menor puntuación la empresa que contrató la Intendencia. Entonces no estamos entendiendo por qué se contrató esta empresa. Realmente no estamos entendiendo. Y en realidad la empresa no cumplió, no está cumpliendo. Y vemos que esto no tiene adelanto. Cada vez pasan los días, pasan las semanas. Y no se puede lavar las manos la Intendencia diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, es un problema de la empresa con los funcionarios. No, la Intendencia llamó a licitación. Usted contrató a esta empresa, bueno, usted va a ser responsable de lo que contrató. Y la Intendencia también tiene la potestad de terminar la obra. Por cuenta propia y con sus propios funcionarios. También, también podría hacerlo, bajar el contrato y terminarla. No hemos tenido buenas experiencias con las obras que ha terminado la Intendencia, pero bueno, podría también hacerlo, sí. Recordemos que además este proyecto es un proyecto mucho más grande, que no abarca únicamente esta zona, sino que está distribuido en cinco etapas y que se pretendía terminar lo antes posible. Dos años y medio aproximadamente. Y que ahí sí contempla, por ejemplo, una carpeta fáltica desde la avenida José Enrique Rudo hasta la Costanera Norte y una ciclovía completa también, además de espacios públicos. Correcto. Bueno, ya llevamos una demora importantísima. Importantísima y bueno, y falta muy poco para el periodo administrativo. Entonces, ya con esta demora, pensemos lo que se va a retrasar, todo lo demás que falta. Que quedará para el próximo periodo seguramente. Claro. Lo que buscan entonces con el pedido de informe es determinar responsabilidades. Sí, exacto. Entender por qué motivo se eligió, se seleccionó a esta empresa por sobre otras salteñas que además tenían mejor calificación. Conocer antecedentes también de la empresa. Y por otro lado, la solución. La solución. ¿Qué va a pasar? Porque al fin y al cabo es lo más importante saber cómo se soluciona esto. Exactamente, porque la gente está pasando mal, ya estamos muy pasados de plazo y ¿qué va a pasar de aquí para adelante? ¿Qué va a decir la Intendencia? ¿Resindir el contrato? ¿Contratar a otra empresa? ¿Hacerlo con dineros propios? Bueno, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? María, otro de los temas en los cuales estuviste involucrada hace pocos días, porque además hiciste con las redes sociales, de algunos pasajes de un discurso del Intendente Andrés Lima, de un discurso político, en una instancia política que se cumplió en San Antonio, donde fue bastante efusivo y crítico, no solamente con la alcaldesa del municipio de San Antonio, sino también con el exalcalde Barla, donde de alguna forma responsabilizó la falta de obras por la poca voluntad que tiene la actual alcaldesa, que dice, impide que la Intendencia ejecute obras dentro del municipio y a la vez, teniendo maquinaria a disposición y teniendo funcionarios a disposición, tampoco hace lo que le corresponde al municipio. Pero tuvimos que ser muy efusivos, tuvimos que ser muy efusivos, porque en un acto político del Intendente, como él está acostumbrado a hacer, cosa que no puede hacer como Intendente, pero acostumbra hacerlo igual, en las pocas horas que está en salto, ya que siempre está en todo el país haciendo campaña política para su supuesto Senado, que es lo que él pretende, él se dedica a hacer actos políticos. Tuvimos que ser efusivos, o nos sentimos realmente tocados como mujer política en solidaridad con Sandra, que es la única alcaldesa que tiene el departamento, la única alcaldesa mujer, que se ganó legíticamente su derecho, es cierto. Se ganó ese derecho por elección de sus votantes, de las personas de San Antonio. El 80%... Que Hernán mantuvo la victoria del Partido Colorado. Totalmente. Pero no por eso, porque sea el Partido Colorado, sino porque tiene una gran mayoría de aceptación, de gestión en San Antonio, porque es una gran alcaldesa, porque se dedica a su alcaldía de una manera constante, realmente, y porque además el Intendente dijo realmente grandes barbaridades. En pocas palabras, que la alcaldesa no tenía capacidad, y que prácticamente hacía lo que el marido le decía. Era una cosa así, irrepetible lo que dijo el Intendente, lo cual nos pareció absolutamente misógino, con un odio hacia la mujer tremendo. El sector Vamos Alto hizo un comunicado que dio a conocer a los medios, a todos los medios, porque la lucha de las mujeres políticas ha sido muy dura, ha sido de muchos años. El día 5 vamos a estar en el Parlamento, justamente celebrando los 30 años de la red de mujeres políticas, junto a la vicepresidenta Beatriz Sargemon, porque nos ha costado muchísimo a muchas mujeres llegar a algunos lugares de responsabilidad que algunas hemos tenido, gracias a nuestra lucha como mujeres políticas. Y lograr la ley de cuotas, que fue un gran avance también. Y por otras que seguimos luchando por esto. Entonces, escuchar este tipo de discursos machistas hacia una alcaldesa elegida legítimamente por su pueblo, nos dolió muchísimo. Y le estamos pidiendo unas disculpas públicas. El Intendente se acercó esa noche, después de todas las repercusiones, a la casa de la alcaldesa. ¿Esto fue el sábado? Disculpas, sí. La misma noche se acercó a pedirle disculpas y no le aceptamos las disculpas, porque a agravio público entendemos que tienen que ser disculpas públicas. Porque es muy fácil y muy cobarde decirlo públicamente a toda la gente y después, de manera cobarde, ir a disculparse de manera privada. Entonces, no. A agravio público, disculpas públicas. Y eso es lo que estamos esperando y lo que solicitamos a través de varios medios, unas disculpas públicas para la alcaldesa, porque realmente ella no es una persona mandada, no es una persona que le digan lo que tenga que hacer, ella realmente trabaja por su pueblo. Y inmediatamente al otro día hicimos una excursión bastante grande, una delegación de la lista 2115, acompañada del diputado Omar Esteves. Se hizo una caminata por el pueblo, se hizo una volanteada y se hizo un puerta a puerta para ver la aprobación de la gestión de Sandra y realmente están todos muy contentos con su trabajo. también se tomaron reclamos, que siempre los hay, dos o tres reclamos, y es lógico, se tuvieron en cuenta, se van a tener en cuenta, y ella está haciendo lo que puede con lo que tiene. Tiene maquinaria propia, es el único municipio que tiene su propia maquinaria adquirida con dinero del municipio y es mentira del intendente que le ha facilitado funcionarios. Sandra tiene un funcionario municipal, un funcionario municipal, y con un funcionario municipal manejar todas las máquinas de la municipalidad, imagínense que es muy difícil. Y así todo, ella con eso ha logrado muchísimo. Entonces, el tema de la caminería rural, el intendente no puede desentenderse. El tema de la caminería rural es muy fácil, es responsabilidad de la intendencia, no de los municipios. ¿Cómo lo podemos poner en un ejemplo bien fácil? Salto tiene 5.000 kilómetros de caminería rural y tiene 6 municipios. O sea, y tiene 2.500 kilómetros que están municipalizados y 2.500 kilómetros que no. No se puede desentender los 2.500 kilómetros que están municipalizados y que se hagan cargo los alcaldes. Y se hace cargo de los otros. Primero que no se hace cargo de los 2.500 que no están municipalizados, porque si vamos al interior, a lugares donde no hay municipios, como Laurel, el Campo de Todos, lugares así, nos damos cuenta que no se hace cargo. Al sur de Ruta 31. Realmente están los caminos muy feos. Y si vamos a los municipios, también nos damos cuenta que está teniendo problemas. El primer caso, ayer, por ejemplo, Colonia La Valleja, si vamos a La Valleja, que hay municipios, por ejemplo, no tienen combustible. La intendencia no les facilita el combustible. Entonces, tienen máquinas, tienen funcionarios, porque ahí tienen varios funcionarios, pero como no tienen combustible, no pueden mover las máquinas. O sea que tampoco pueden trabajar en su caminería rural. Siempre la intendencia trabaja mancomunadamente con el municipio. Y no es verdad que esta alcaldesa sea realmente una alcaldesa que no tenga diálogo como para poder trabajar. Que un intendente diga que no lo dejan entrar a un municipio a trabajar es una excusa muy infantil y realmente no es de recibo. Yo como intendente puedo entrar a todos los municipios y si tengo voluntad de trabajo, entro, trabajo y arreglo. Y la jerarquía está clara. Exactamente. Ahora, ¿es coincidencia que ocurran este tipo de problemas con dos municipios que no son del Frente Amplio? Porque usted habló, San Antonio, municipio del Partido Correlado y Colonia La Valleja del Partido Nacional. Yo creo que cuando una persona no tiene voluntad de algo, no es coincidencia, este Rodrigo, evidentemente, no hay voluntad de hacer las cosas. Si no las hace en el departamento, no las hace en la ciudad, no está en el departamento la cabeza de la intendencia, que es el intendente. Acá el intendente de hecho es Chirif. Cada vez que hay que hacer algo va Chirif a inaugurar. Él está para la foto de las cosas importantes. En Constitución, cuando se inauguró la policlínica, estaba. Yo me hubiera hecho un pozo y me hubiera enterrado porque Cipriani dijo, bueno, los millones vinieron de la Embajada de Japón, vinieron de... ¿CTM con el mobiliario? Sí, CTM donó el mobiliario y acá el Ministerio hace, donó todo lo demás para la policlínica. La intendencia estaba pintada. Yo ni hubiera parecido, pero la foto es la foto, no le estaba para la foto. Para las cosas donde hay que sacarse la foto está. Pasa lo mismo cada vez que se inaugura algo en termas cuando viene el Ministro Viera. Él está para la foto y lo que vienen a inaugurar es todo con dineros nacionales, realmente. Él está para la campaña política nacional. Evidentemente, sus aspiraciones son nacionales, no son departamentales, por eso no hay obras en salto que sean municipales, son solo obras nacionales, pero tiene que darse cuenta que en los municipios la gente necesita ayuda municipal, la necesita. Y bueno, ya que él no está y que el intendente de hecho es Chirif, porque hay que reconocerlo, es el único que está yendo a todos lados, que hagan algo mancomunado y que entre ambos lleguen a un acuerdo. Porque al final del día, igual que en los de la avenida Polón y Vinci, los que pasan mal son los salteños, que los necesitan unidos. Me queda la intriga porque esto ocurrió el sábado, sus declaraciones en un acto político de una de las listas que respalda al doctor Andrés Lima. Y en el día de ayer hubo otro acto en San Antonio. Y no conforme con esto, ya estaba previsto para este martes un acto porque se conmemoraba el segundo aniversario de la asunción del segundo periodo de gobierno en el doctor Andrés Lima y no conforme con eso la decisión es realizarlo en San Antonio. Exacto. Yo creo que redoblaron la apuesta. Bueno, primero... Lo puedo escuchar para saber si hubo un redoble de apuesta en ese sentido, también en el discurso. Hubo dos actos. En el primer acto había gente de San Antonio. En el acto de ayer no había gente de San Antonio. En el acto del martes no había gente de San Antonio. Cuando tenía mucho más sentido. Claro, la gente apoyó mucho a la alcaldesa, no fue a ver al intendente, estaba el diputado Álvaro Lima también, los dos estaban en el acto. El intendente no habló de la alcaldesa porque tuvo muchas repercusiones, las barbaridades que dijo en el primer acto, pero sí habló el diputado Álvaro Lima, habló mal de la alcaldesa, lo cual nos parece que es una falta de respeto y más una persona que aspira a ser un intendente de este departamento. yo creo que los Lima están errando en ese sentido. Bueno, si estamos esperando buscar buenas acciones, buenos socios y que realmente la gente nos vote, creo que ese no es el camino. Y me parece que andar acarreando gente de Salto para San Antonio para hacer un acto lo hubieran hecho electo en Salto porque eso era ómnibus con gente de Salto, autos con gente de Salto y ahí faltaron la gente de San Antonio. No estaban los citadinos de San Antonio. ¿Ese va a ser el tenor de la campaña de confrontación? El nuestro no. Nosotros como Partido Colorado lo tenemos muy claro, por lo menos como sector... Pero a ver, como sector de Vamos Salto porque además varios lo han dicho y que se han sentado ahí, es pensar en una coalición hacia mayo del año 2027. Yo creo que nosotros estamos con la cabeza en ese modo coalición. Pero esa coalición también debe elaborar una estrategia de campaña. Absolutamente. Primero no hay que apurarse. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos con todo con todo pensando en la elección del 5 de noviembre que es la elección de nuestros jóvenes. En el caso de la 2115 nuestro lanzamiento. Jueves, día del programa, a las 20 horas lanzamiento, una ahorita antes. Ya vamos a estar, ya están todos los jóvenes en ebullición lanzando la 2020 115 que es la lista joven de la lista. Y después el 5 de noviembre elección de jóvenes del Partido Colorado. Vamos paso a paso. Luego de los jóvenes pensar en las internas y pensar luego en modo coalición. Un interno que también tiene sus rispideces, ¿no? Es que si no las tuvieran, el partido no crece. A mí no me dan ni miedo, ni chucho, ni problemas, ni me parece que no tuviera que tener rispideces. ¿Le parece que fortalece el partido estas rivalidades que surgieron? Yo creo que las internas con sus distintos sectores son buenas. Las competencias son buenas para fortalecer los partidos. Si tenés dos, tres sectores, eso fortalece el partido. Siempre que sean internas políticas y no internas personales. Cuando son internas políticas entre sectores, creo que fortalece el partido. Yo no le tengo ningún miedo a las internas. Y eso va a fortalecer al partido. El partido va a tener que mostrar su interna y después de lo interna veremos en el modo coalición qué se irá. ¿Por qué sí o sí tiene que salir la coalición? Porque a mí me hacen todos la misma pregunta. ¿Habrá coalición? ¿Hay tanto problema entre los partidos? ¿Hay gente que está desconforme, hay gente que no? La coalición tiene que salir porque si no le estamos regalando un nuevo gobierno al Frente Amplio. Tiene que salir en lo nacional y tiene que salir en lo departamental. Si no es así, el Frente Amplio es gobierno de nuevo. Entonces, tenemos que estar pensando en el modo coalición. tendremos algunas diferencias, habrá que hablar muchas cosas, habrá que ceder de un lado, ceder del otro y bueno, habrá que ceder, habrá que sentarse a charlar. Pero, ¿qué tiene que salir la coalición? Tiene que salir, si no, pensaremos en otro gobierno del Frente Amplio y la verdad es que Salto no le ha hecho bien a estos gobiernos. Y por el mecanismo de elecciones departamentales pueden haber hasta tres candidatos en la entendencia por un evento de coalición. En un modo coalición, por ejemplo, podrá salir un candidato del Partido Colorado, un candidato del Partido Nacional y un candidato, por ejemplo, del Cabildo Abierto. Nombraba las elecciones juveniles y parece muchas veces un detalle menor, pero para el Partido Colorado y para cómo está la interna actualmente es muy importante el tema de los resultados porque son dos votos en el plenario departamental. Sí, y recordemos que es el único partido donde los jóvenes tienen voz y voto en el Ejecutivo. Que pueden nuevamente definir la estructura interna del Partido Colorado. De los ejecutivos. Ya cambió dos veces en poco tiempo y el Ejecutivo podría modificarse otra vez según los resultados. Del Ejecutivo Departamental y del Ejecutivo Nacional. Es el único partido donde el joven tiene voz y voto. Qué bueno sería que todos los partidos tuvieran sus jóvenes con voz y voto porque la visión joven es distinta que la del adulto. Nosotros vamos por eso. Vamos por que nuestros convencionales sean, ojalá, muy votados y fueran los convencionales que tengan voz y voto dentro de la estructura y del Ejecutivo del partido. María, muchas gracias por estos minutos. No, por favor. La verdad que ha sido un placer. Nosotros vamos a la primera pausa de esta noche y en unos instantes estamos de regreso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te imaginás tener un lugar donde puedas ver todo el fútbol del mundo? Pero cuando decimos todo, es todo, ¿eh? Desde la Champions, la Libertadores, el Campeonato Uruguayo y la Liga de Salto. Ese lugar existe y se llama Cablevisión Salto. Pasá por La Rañaga 37 o encontrános en nuestras redes y preguntá por la megapromo que tenemos para vos. Hacete socio y disfrutá de todo el fútbol. Cablevisión Salto, el fútbol de los salteños y de todo el mundo en el Cable de los Salteños. Belcan y Hop Alimento para Mascotas Ahora vienen en Safety Pack de 24 kilos con una presentación de 24 unidades envasadas en un kilo cada una para que el producto se mantenga mejor, tener un mejor control y brindar un mejor servicio al venderlo fraccionado. Ya podés pedirlo así. Belcan y Hop en Presentaciones para Perros y Gatos Distribuyen Salto Grupo Ideas Regalate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para Mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, reiki usui y kauna. Te esperamos en 33-155 Consultorio Número 8 Dos maneras de vivir la vida, dos perspectivas diferentes sobre una misma realidad, dos modelos muy diferentes pero con el mismo respaldo. Chevrolet Cruze 20-23 1.4 Turbo caja automática de 6 velocidades y tecnología All Star para estar siempre conectado. 6 airbags, 153 caballos de potencia y entrega inmediata 31.990 dólares Nueva Chevrolet Tracker 1.2 Turbo caja automática de 6 velocidades 130 caballos de potencia y entrega inmediata en sus tres versiones y también con tecnología On Star para estar siempre conectado. Desde 27.490 dólares. Dos modelos, dos realidades, dos estilos. Solo en Chevrolet Salto Find New Roads Ya de regreso en este segundo bloque compartiendo con ustedes esta entrega de ver para creer aquí en la pantalla de Canal 8 dándole la bienvenida a Facundo Marciote Edil del Partido Nacional que nos está acompañando y que en los últimos días más allá que es una tendencia porque además es una persona que permanentemente a través de las redes sociales y los distintos medios expresa su opinión y también es muy crítico para con el gobierno departamental hace un par de días atrás realizó una crítica bastante puntual respecto a la situación turismo del departamento de Salto pasó el Día Internacional del Turismo fue el pasado martes 27 pasó una semana de vacaciones de primavera donde muchos operadores privados hablaban de que había temor en cuanto al nivel de reservas que no estábamos en niveles pre-pandemia todavía y que también faltaba un poco de apoyo institucional y respaldo tanto del gobierno departamental no sé si las críticas también de alguna forma apuntaban al gobierno nacional pero en ese caso Facundo tenías una preocupación puntual respecto a la posición de la Intendencia de Salto y al sector turismo en cuanto a la promoción sí buenas noches un gusto estar por acá sí no es de ahora lo venimos diciendo hace rato en realidad lo venimos diciendo desde por lo menos desde la semana de turismo anterior más allá de esta semana de vacaciones de primavera que hay varias cosas que pasan desapercibidas la gente viene a Salto sí por suerte por costumbre sigue eligiendo Salto sí porque además tenemos centros termales que tienen muchos años Daimán por ejemplo 65 que han construido un lugar un polo turístico que a la gente le interesa y le gusta y aparte son lugares lindos bellezas naturales incluso que tenemos en estos centros termales Arapey es una maravilla es simplemente ir también ir ahora da un poco de pena no solo no cuidamos los centros termales sino que no establecemos ningún tipo de mejora importante y las importantes que hay son los baños por ejemplo en termas del Daimán que tiene que ver más con el gobierno nacional que con lo que hizo el gobierno departamental esa es la verdad entonces además de todo no le generamos nada más al turista el turista llega a Salto y tiene que recorrer el centro a base de lo que empujan los privados tiene que recorrer las termas a base de lo que empujan los privados y no tiene más nada para hacer esa es la verdad entonces no le generamos ningún extra lo que nosotros decimos desde hace rato es los competidores están cerca los competidores si generan cosas los competidores si mejoran sus lugares no hablando solamente de Argentina sino también paisando imagino de adentro y afuera pero hoy pensando sobre todo en el cambio como estamos en la situación con la vecina orilla el competidor de enfrente se está sobrando se está sobrando entonces la situación es cada vez más compleja los privados se quejan con razón porque los privados han sido los que vienen tirando del carro hace rato no olvidemos que son emprendedores que son empresas que son hoteles que son restaurantes que son carritos que la pasaron peor que todos porque eso yo lo voy a recordar cada vez que pueda porque eso fue así lo dijimos en su momento y tenemos que decirlo de nuevo el sector más golpeado de la pandemia pero no solamente el sector más golpeado de la pandemia cuando en el resto del país los restaurantes y los hoteles en algunos casos estaban abiertos casi en todos los casos estaban abiertos en Salto se cerró durante Semana Turismo ¿se acuerdan? sí, sí entonces también ocurrió en Paisandú ¿no? no fue en simultáneo no, no, no las termas sí en Paisandú se cerró en las termas lo discutimos acá en este programa el centro termal sí no en los hoteles acá le obligamos a cerrar a todos eso pasó acá y esa decisión fue del gobierno departamental ese mismo gobierno departamental que hoy no le da a ese changui ese empuje ese vamos arriba ese vamos arriba con acciones ¿no? vamos arriba con decir bueno te genero este espectáculo te genero otra actividad te ayudo en mejorar esta situación que está pasando te corto bien el pasto no estamos pidiendo más te arreglo un quincho voy a tratar de que no se lluevan los bungalows de la terma de la Pai por ejemplo cosas que son para mí básicas ¿y son denuncias que reciben ustedes? sí, por supuesto permanentemente y lamentablemente como el otro día lo que pasa en termas del Laimán es histórico yo no voy a decir que esto es un tema de ahora es histórico lo que pasa con el saneamiento es un debe que tiene el gobierno nacional de años no de ahora y que hay que apuntar en algún momento sí que es una inversión grande que hay que hacerla para solucionar el problema de base ahora si vos sabés que va a venir un poco más de gente trata de prever trata de que la semana previa la barométrica si es que tienen porque ya a esta altura no sé si tienen pero por lo menos si tienen alguna tercerizada bueno se dedique a la limpieza de esos pozos que están allí y que seguramente van a recibir más uso el día de los 65 años de la terma había agua servida en el centro de la terma lo vi lo vi porque estuve entonces es falta de previsión también por lo menos un poquito de gana yo sé que al intendente le interesa hacer mucho más política que hacer lo que tiene que hacer que se interesa mucho más por hacer campaña por andar en diferentes departamentos como lo venimos diciendo hace rato que hacerse cargo del rol que tiene es un rol hermoso yo creo que cualquiera de los que hacemos actividad política debe ser el máximo rol que puede tener uno estar al frente de su departamento y tratar de hacer las cosas bien ahora yo no veo que haga eso yo veo que es casi como una especie de escalón ¿no? lo tomé como un escalón político pero no me hago cargo de lo que tengo que hacer entonces lo que venimos diciendo nosotros es por favor hagan algo empiecen a hacer algo por este sector que se está cayendo se está cayendo necesitamos laburo en salto necesitamos que se potencien estas cosas dejamos pasar la semana de turismo lo dijimos dejamos pasar la vacación y primavera y lo volvemos a decir hubo actividades más que nada fomentadas por un grupo de personas que se unieron no tuvieron algún apoyo de la intendencia pero en realidad fueron los promotores son siempre empujes privados siempre son empujes privados y todavía después vemos en algunas reuniones que hemos estado en algún momento que la intendencia exige al privado que siga invirtiendo a mi me daría vergüenza sinceramente a mi me daría vergüenza el privado invierte empuja va claro el privado quiere y está en su derecho de querer seguir mejorando lo pasa que si del otro lado no está un poquito de gana con las cosas básicas mínimas que tiene que tener un centro termal para funcionar relativamente bien y que la gente venga y no vea cosas que la verdad son feas de ver son feas de ver yo los invito a que vayan a Arapey un rato y se fijen algunas cosas como están y la verdad que preocupa preocupa porque después si el mantenimiento no está es todo mucho más difícil va a ser todo mucho más difícil de recuperar de levantar no tenga duda tengo que hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando de este tema ya volvemos dos maneras de vivir la vida dos perspectivas diferentes sobre una misma realidad dos modelos muy diferentes pero con el mismo respaldo Chevrolet Cruze 20 a 23 1.4 turbo caja automática de 6 velocidades y tecnología All Star para estar siempre conectado 6 airbags 153 caballos de potencia y entrega inmediata 31.990 dólares nueva Chevrolet Tracker 1.2 turbo caja automática de 6 velocidades 130 caballos de potencia y entrega inmediata en sus 3 versiones y también con tecnología y también con tecnología OnStar para estar siempre conectado desde 27.490 dólares dos modelos dos realidades dos estilos solo en Chevrolet Salto Find New Robots Belcan y Hop alimento para mascotas ahora vienen en Safety Pack de 24 kilos con una presentación de 24 unidades envasadas en un kilo cada una para que el producto se mantenga mejor tener un mejor control y brindar un mejor servicio al venderlo fraccionado ya podés pedirlo así Belcan y Hop en presentaciones para perros y gatos distribuyen Salto Grupo Ideas Regalate un tiempo Te esperamos en Tiempos para Mí dos terapeutas trabajan sobre tus músculos articulaciones circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud masajes a cuatro manos masajes reductores reflexología podal Reiki Usui y Kauna Te esperamos en 33 155 consultorio número 8 futbolero tenemos algo que te va a encantar te imaginás tener un lugar donde puedas ver todo el fútbol del mundo pero cuando decimos todo es todo desde la Champions la Libertadores el Campeonato Uruguayo y la Liga de Salto ese lugar existe y se llama Cablevisión Salto pasa por la Rañaga 37 o encontranos en nuestras redes y pregunta por la mega promo que tenemos para vos hacete socio y disfruta de todo el fútbol Cablevisión Salto el fútbol de los salteños y de todo el mundo en el cable de los salteños Cablevisión Salto Ya en el último bloque de esta entrega, la última del mes de septiembre, hace un ratito nada más María de Los Ángeles Márquez hacía un comentario, una observación y decía, el verdadero intendente de Salto hoy es Gustavo Chirif. ¿Compartís esa observación, esa opinión? Sí, por decantación, ¿no? Bueno, le queda otra. Yo imagino que sí, que debe estar resolviendo un montón de cosas si el intendente no está. Y además creo que la actitud manifiesta públicamente, imagino que será internamente también de alguna manera, es que no se hace cargo, ¿no? Entonces imagino que sí, que Gustavo será quien estará resolviendo un montón de cosas. O sea, nosotros lo hemos vivido en la Junta, ¿no? Ha sido con la persona que más hemos tenido contacto del gobierno departamental. O sea, eso iba cuando tienen alguna consulta, como ediles, como legisladores. Casi siempre que hemos llamado al gobierno departamental está Chirif haciéndose presente. Es casi siempre, casi siempre, excepto en el llamado a sala, que era directamente con el intendente, pero... Que podía delegar de todas maneras. Sí, sí. Después estuvo Chirif siempre presente y es el que, bueno, ha tenido mejor diálogo además con nosotros. Así que yo imagino que sí, lamento que sea así, ¿no? Porque la gente votó a Lima, no a Chirif. A propósito de ese llamado a sala, ¿qué imagen quedó? ¿De quién? Del intendente, cuando se presentó. Ah, para mí fue muy triste. Y la forma además en la que contestó alguna de las preguntas. Triste. De un nivel bajo y yo lo dije ahí, y por eso lo puedo volver a decir, yo lo dije en la cara además, no se lo mandé a decir por nadie. Se rió de todos. No se rió de nosotros. Yo creo que creyó o intentó reírse de la bancada del Partido Nacional o hacer una especie de juego, vaya a saber con qué objetivo, porque la verdad es que no tiene ni siquiera un objetivo muy racional. Se rió de los salteños. Se rió de toda la gente. Se rió de la gente que se preocupa por determinados temas. Después podemos discutirlo. Quién tiene razón, quién no, si es verdad, si no es verdad, qué está pasando, ¿no? Que yo invito a que se discute ese tema cuantas veces se quiera. Hay gente que tiene mucha preocupación. Hasta ahora, mire, recién antes de llegar al programa me llegó un mensaje relacionado a ese tema de las cooperativas y demás de vivienda. Y preocupación de gente que además, se me dice, se le piden trabajos a cambio que tienen que ver con lo político partidario. Lo que dijimos esa vez. Entonces, yo en vez de reírme si fue al intendente, pondría barbas en remojo, ¿no? Porque si él no sabe, como dijo ahí, o él dijo que no sabía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Que él no tenía idea. Bueno, alguno de los suyos capaz que algo mal está haciendo. Yo tendría cuidado en vez de ir a reírme. En vez de ir a reírme, tendría cuidado con algunas cosas. Porque si pasan, para mí, son graves. Se hablaba en campaña política de mil terrenos que iban a ser entregados a salteños de bajos recursos, según un estudio previo. Y hoy la realidad es que se están anunciando cooperativas. Pero, a ver, a ver, Rodrigo. Estudios previos que no hay, no solo no hay, sino que en el llamado a sala, la propia directora de vivienda, Rodríguez, nos dijo a todos, ahí en la Junta, o sea, le dijo a Salto, que era por orden de llegada. Entonces, yo tengo un terreno. Anuncio que le voy a dar a cooperativas en campaña electoral. Yo les invito a que hagan esta cuenta, que es 2 más 2, no hay mucho más para pensar. Digo que voy a tener terrenos para cooperativas. ¿A quién se lo digo primero? A los míos, ¿no? Entonces, arranco la intendencia y por orden de llegada me llegan. Decenas de cooperativas. ¿Qué tengo que pensar? A mí no me parece serio. De verdad no me parece serio. Es el Estado. Es la intendencia. La intendencia es de todos, no de Lima. Es de todos. Mañana Lima pasa. Los gobiernos van cambiando. Tenemos que ser más cuidadosos con las cosas que son de todos. La intendencia es de los salteños, no es de ningún político. Entonces, tenemos que tener eso claro para gobernar y para hacer las cosas bien. Esto no se está haciendo bien. Por lo menos, por lo menos, es de prolijo. Por lo menos. Por la reacción, por el tono, se entiende que le molestó mucho alguna publicación del intendente Andrés Lima en su cuenta de Twitter, criticando la situación del presidente de la República, cuando inmediatamente después de conocida, el hecho de que habían llevado detenido al seguridad personal, al encargado de la custodia presidencial, brindó una conferencia de prensa, hablando, dialogando con los medios y también con el pueblo uruguayo, dando su visión y sus explicaciones de la situación que se había vivido. ¿Qué fue lo que más molestó de la postura del intendente? A mí lo primero que me hace ruido, o lo primero que me molesta, es que el intendente es intendente de salto. El intendente tiene que resolver su rol. Yo creo que tiene, no sé, tiene algún problema de roles ahí, ¿no? ¿Es candidato? ¿Es un futuro algo? ¿O es intendente? Dos años y medio pasaron, ¿no? Dos años, dos años, sí, el martes. Le quedan tres todavía. No llegó ni a la mitad. Y lo único que hace es hacer política. Lo único que hace todo el tiempo. Se olvida de, vuelvo a lo que decían más temprano, el rol que tiene el intendente es el más importante que puede aspirar cualquier salteño. No lo usa, en el buen sentido, ¿no? No lo está haciendo como debe hacerlo. No se hace responsable de ese rol. Entonces sale a tirar esto a fuego artificial. Otra cosa que molesta, en la actividad política, los que estamos en esta actividad que a veces se ve vapuleada, golpeada, yo la defiendo. Y defiendo la actividad como una actividad noble. Que haya gente que la utiliza mal, como el intendente, sí, la hay. Sí, estamos rodeados a veces. Pero hay gente que queremos hacer las cosas bien. Y queremos ir por un camino que las cosas funcionen y tratar de aportar, que en definitiva es el gran objetivo de todo esto. ¿No? Y en esa actividad política, la confianza en el ser humano, en la otra persona, en el otro, en el más cercano y en el que está un poco más lejos, y está todo el tiempo en juego. ¿No? Y nosotros confiamos. Como confía la gente en nosotros. Ese y de vuelta de confianza tiene que ser cultivado, fabricado. Pero a veces se rompe. A veces hay gente que lo rompe. Al presidente de la república le hirieron la confianza. Sí, claro. Uno que estaba muy cerca. Sí, es verdad. Y dio la cara. Al rato. Salió y dio la cara. Y contestó las preguntas. Y lo sigue haciendo. Porque siguió yendo a los actos. No se escondió nunca. Sigue respondiendo sobre algo que él no tiene que ver. Pero que está respondiendo, por supuesto, porque se tiene que hacer cargo, porque estaba al lado. Y hablando incluso de la formalización. Personal, claro. Porque fue primera instancia la detención y luego la formalización. Enseguida salió a dar la cara. Entonces, me parece muy bajo criticar una cosa así a la cual todos estamos expuestos. Porque a todos nos pueden traicionar la confianza en algún momento. Los más cercanos, y sí, intendente. Sí, la verdad que sí. A veces pasan estas cosas. Y él lo debería saber. Entonces, no solo me parece bajo, me parece una deslealtad institucional incluso, de un intendente. Que se tiene que hacer cargo de lo que tiene que hacer. Yo miraría más para Salto y me olvidaría un poco de que cuidaba al presidente. Hay opiniones encontradas, pero también hay otras que son bastante en común y que dicen que en Salto hay como dos gobiernos paralelos. Por un lado, lo que está haciendo la Intendencia. Y por otro lado, lo que está haciendo Carlos Alviso desde Salto Grande. Que también, de alguna manera, ha apoyado a instituciones deportivas. Que está financiando también una serie de proyectos. Que ahora, además, ha sido blanco de críticas. Principalmente por el grupo Salvemos y Recuperemos la Costa de Salto. Solicitando proyectos y obras concretas para evitar los problemas de erosión en la costa del río Uruguay. Dos o tres cosas. Lo de las costas va a salir, ¿no? Sí, sí, fue anunciado hace poquitos días. Está claro, eso va a salir. Eso está dentro de esa renovación que está haciendo Salto Grande, que es bien importante. Los compañeros que integran Salto Grande podrán contar lo mejor que yo. Pero eso está dentro de ese trabajo que se va a hacer. O sea, ¿qué se va a hacer? Primero. Segundo, no hay dos gobiernos. Hay un gobierno departamental ausente. Y hay un gobierno nacional a través, muchas veces, o la mayoría de las veces, a través del doctor Alviso, sí. Haciendo las cosas que hay que hacer. Lo que pasa es que cuando no se hacen cosas de un lado, del otro lado capaz que surge como que se ve un poco más. Además, ¿se están haciendo muchas cosas? Sí, porque, entre otras cosas, Salto Grande ha sido blanco de críticas porque en realidad, históricamente, nunca había volcado tanto al departamento. A clubes deportivos, a lugares públicos, a actividades que tienen que ver con lo social. Un montón de cosas, infraestructuras tan importantes que son para el departamento. Proyectos de desarrollo, de inversión que están comenzando a caminar. Todas esas cosas antes brillaban por su ausencia. Entonces, claro, alguno que capaz no le gusta que se labure, critica. Entonces, no hay dos gobiernos. Hay un gobierno nacional haciendo lo que tiene que hacer. Y un gobierno departamental más preocupado, por lo menos, quien lo encabeza, en hacer política que en hacer lo que tiene que hacer. Y Salto se va cayendo de a poquito, con alguna mantención mínima, con alguna obra que tiene que ver más con lo nacional que con lo departamental. Con estas cosas de falta de previsión absoluta. No, nos llenamos la boca diciendo que Salto es una ciudad turística. Y la verdad que cuesta hoy mirarlo así. Cuesta. Y no es por culpa de los salteños, ni de los agentes privados. Es por culpa de una mala gestión. O, más que mala gestión, es ni siquiera tener previsiones mínimas sobre cosas que suceden en esos lugares. Así que, no hay dos gobiernos. Hay un gobierno nacional haciendo y un gobierno departamental bastante cierto. Facundo, muchas gracias por la visita, como siempre. Gracias a la hora. Nosotros nos vamos despidiendo, agradeciendo Invencible que me viste como todos los jueves. Recordando que los días sábado hay 18, con 0,3% de descuento en todas las tiendas, en las dos, tanto por la mañana como por la tarde. Será hasta dentro de siete días. Gracias. 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 Gracias.